que le enseñe quién es su padre, que se vaya con él. Ya te dije, ya te dije. No, 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 quiero aclarar esto. Le vas a decir más a tu mamá por el amor que nos tenemos. ¡Descalo! ¡Ya! Ahí está. Eso sucedió durante el corte. Eso pasó durante el corte. Y seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo con Fabiola. A mí esto me parece irreal. Aquí está. Aquí está la respuesta de quién es el padre de ese niño. Y hay algo que me llamó la atención, Paulina. Desde que empezó el programa, por eso te dije que yo estaba segura que tú sabías, o que tú sabes más bien quién es el padre de este niño. Incluso te dije hace rato, yo creo que sí lo sabes, pero no lo quieres aceptar. Si escarbamos a donde tenemos que llegar, créeme que esto no va a quedar líquido. Miren, esto se está poniendo muy bueno. Y que creen que se va a poner mejor, porque yo aquí tengo a Sergio también. Entonces yo le voy a pedir a Sergio, tu hermano, que venga para acá con nosotros. Y yo sé que los traigo ya locos con que ya quieren saber lo que está en este papelito, pero es que yo necesito seguir desmenuzando esto. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Estás en tu casa, por favor, siéntate. Estás en tu casa y con tu familia. Gracias, Paulina. Con toda tu familia aquí presente. ¿Y esos ojos qué? ¿Qué hace, Sergio? ¿Esos ojos que le estás echando? No sé qué haga aquí. ¿Por qué? ¿Sí se dieron cuenta de los ojos que le echó? Mira, Fabiola, yo te voy a decir una cosa. Y lo quiero aclarar porque puede parecer eso, pero nosotros aquí no somos la Santa Inquisición. ¿Tú qué eres ahora, madre? No cometas el mismo error que cometió Paulina con su hijo. Tu hijo, que hoy es un bebé, merece saber la verdad de quién es, de dónde viene, quién es su padre. Tú no tienes, aunque seas la madre, eso a ti no te da derecho de privarlo a él de su derecho de saber quién es su padre. A ver, Sergio, pláticame tú. Pues vengo apenado, vengo... Mi mamá tiene razón. ¿En qué? Yo vengo a decir la verdad, yo vengo a... a que ya todo esto se sepa, porque yo, honestamente, yo ya no puedo más. ¿Tú sabías el secreto que tu mamá tenía todos estos años guardando? ¿Tú sabías que tu hermano era estéril? ¿Lo sabías? Hace años me enteré. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Hace años me enteré. ¿Por qué no te acercaste a hablar conmigo? ¿Cómo voy a acercarme a platicar de ese tipo de cosas contigo, mamá? Claro que sí, hijo, porque yo nunca les oculté nada. Hace años... Hace años... Hace años... Escuché a mi mamá platicar con mi papá sobre ese mismo tema. Desde ahí me había yo enterado que mi hermano es estéril. Yo... ¿Cómo decirle a un hermano ese tipo de cosas? Oye, pero cuando viste que tu hermano estaba bien contentote porque iba a ser papá, ¿no se te ocurrió de repente decir... O por lo menos decirle a tu mamá, mamá, ¿cómo es posible que tú sigas manteniendo esta mentira? Yo me enteré porque los escuché hablando a mi papá y a ti, pero por favor, ya hay que decirle a mi hermano. Es que no pude, no pude, de verdad no pude. En ese momento, platicar con mi hermano directamente... Perdóname, Sergio, perdóname, Sergio, pero no pudiste hacer eso, pero sí pudiste hacer otras cosas. Precisamente por eso vengo a dar la cara. ¿Cómo que otras cosas? O lo dices tú o lo digo yo. ¿Cómo que otras cosas? ¿Lo vas a decir? Porque honestamente, yo ya no puedo con esto más. Ya, ya me cansé, no puedo dormir. Me la he pasado tomando porque precisamente este... No me dejan paso de eso. O lo dices tú o lo digo yo. Papelito habla. O lo dices tú, o lo dice él, ¿Qué tienes que decir? O lo digo yo. ¿Qué tienes que decir? Ya, ya no puedo más. Ese hijo es mío. No, Sergio. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué, hijo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué me haces esto, Sergio? ¿Cómo que ese hijo es tuyo? Por favor, espera. ¿Cómo que ese hijo es tuyo? Por favor, espera. Déjame explicarte. No, señor. No, señor. ¡No, señor! ¡No! ¿Por qué me hiciste esto? Tiene mi hermano. Y crecimos muy... ¡Francisco! ¡Déjame en paz! ¿Cómo es que hacibles? ¡A ver! ¡Déjame en paz! ¡No va a haber peleas! ¿Cómo te metiste con él? ¡Déjame en paz a mi hijo! ¡Francisco, mi hermano! ¡Francisco! Veniste, ¿a qué veniste? ¡A destruir a mi familia! ¡A eso llegaste a mi casa! Y tú, por favor, vete para allá. No tienes perdón, señor. ¿Cómo pudiste hacerte el reto? ¡No tienes perdón! ¿Cómo pudiste meterte? ¡No tienes perdón! Yo sé que tuvo un error. ¡Violencia no se va a tolerar aquí! No tienes perdón, señor. Déjame explicarte. Sergio, ¿cómo es posible que te hayas metido con la esposa de tu hermano, Sergio? Tú ya no eres mi hermano y no quiero volver a verte en mi vida. Hace un año hubo una fiesta familiar. Mi hermano tomó demasiado, no podía ni siquiera manejar. Y Fabiola ya quería irse a su casa. Yo me ofrecí y en el camino hubo algo, hubo una chispa. ¿Una chispa? ¿Una chispa? ¿Qué estás diciendo? Una chispa. Para mí simplemente fue una chispa física. Y sí, lo sé, estuvo mal. ¿Con la mujer de tu hermano? Lo sé. No tienes perdón, hijo. La llevé a su casa. Le pedí, por favor, que se me dejaba pasar al baño. Cuando salí, ella estaba en paños menores. No es cierto. ¿Sabes? No, Fred, ya por favor. No es cierto. A menos yo tengo la dignidad de venir y decir las cosas como son. ¿Por qué mientes? Aquí es mentirosa. Ok, Fabiola dice que él está mintiendo. Aquí está la respuesta. Vuelvo a preguntarte una vez más porque... Ah, qué buena soy, de veras que sigo preguntándote. ¿Tienes algo que decir? No, no tengo nada que ocultar. Ok, por favor, producción, me pueden poner en esta gran pantalla divina, hermosa que tenemos aquí. El resultado de esta prueba de ADN, ¿se puede? Resultado prueba de paternidad, Sergio Leal Monroy. Los resultados de la tabla indican compatibilidad entre el genotipo del presunto padre y el perfil alélico del perfil paterno del hijo. ¡Positivo! No tienes perdón. ¿Cómo pudiste hacer el genotipo del hijo? ¡No, hombre! No, 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 no. ¿A qué vienes? 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 Ven tantita dignidad y siéntate. Tantita dignidad y siéntate. Entonces, désela ya. Por favor. Ya, por favor. O te sientes o te vas. O te sientas o te vas. Eso es la cualquiera. Viste que todo lo que yo digo. Ahora por primera vez en tu vida. Di la verdad. Sí, sí es de mi cuñado. Siéntate, por favor, Paulina. Sí es de tu cuñado. Sí. No fue un error que yo cometí. Le quiero pedir una disculpa. ¿Tú crees que con una disculpa se arregla esto? ¿A quién le vas a pedir disculpa? A Francisco, a Paulina, a tu hijo. A Francisco. ¿A qué? Fue un error que yo cometí. Eso nunca debió pasar. Pero pasó. Nunca debió pasar. Me equivoqué. Pero pasó. Me equivoqué. Te metiste con el hermano de tu esposo. No solamente te metiste con él. Tienes un hijo del hermano de tu esposo. Y aquí, de la manera más descarada, muchas veces negaste eso, negaste que el hijo no fuera de tu esposo, que el niño no fuera de tu esposo, y dijiste que tú no tenías nada que decir. ¡Qué error el tuyo! Francisco, a veces la verdad duele mucho, pero aquí está. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Entonces, tu hijo es tu sobrino. Ahora, ¿qué piensas hacer con respecto a tu matrimonio y con respecto a este niño? Déjala, hijo. Me quiero divorciar. Definitivamente, tú ya no eres mi hermana. No quiero volver a verte en mi vida porque tú eras mi hermana. Pero vengo a arreglar las cosas, precisamente vengo a hablar con las madres. Francisco, sé que estás muy dolido ahorita. A ninguno de los dos no quiero volver a ver, Gaby. Pero tú eres una buena persona. Precisamente porque soy una buena persona. Y él es tu hermano. ¿Cómo me hizo eso? Si crecimos juntos, Gaby, somos hermanos. Tienes absolutamente toda la razón. ¿Cómo es posible que me haya hecho eso? Tienes toda la razón, pero ¿sabes qué? Déjaselo al día de arriba y déjaselo al tiempo. No ensucies tu corazón. Y tampoco te voy a pedir que convivas con él. No. Pero no digas cosas de las que luego te puedes arrepentir y cosas que te bajan de nivel. Ay, Dios mío. Me estoy perdonando. No, déjame, déjame paz. Déjame paz, por favor. ¿Se la pueden llevar? ¿Se la pueden llevar de aquí? ¡Sáquenla, por favor, sáquenla, sáquenla! ¡Sáquenla, sáquenla! ¡Sáquenla, sáquenla! ¡Sáquenla, sáquenla, 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 llévense. Nada tiene que estar haciendo aquí. A ti te pido, por favor, que te... A ti te pido, por favor, a ti, no, por favor, te pido que... Déjame, suéltame. A ti te pido, por favor, que le des chance a tu hermano, caray, respeto. No, 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 no es momento de que hables con él, perdón, pero no es momento de que hables con él. No, no, déjame, también tengo cosas que decir sobre esto. En su momento se las vas a decir. ¿Qué vas a decir? Francisco, me quedo contigo. Porque sinceramente, lo único que me importa de todo esto, eres tú. Allá atrás, cada quien tendrá que resolver sus culpas. Si quieran ayuda, aquí la van a tener. Hay algo que yo le digo a mis hijos siempre. Karma instantáneo. El karma existe. Y no es porque uno le desee mal a nadie. Pero no quiero... Ve, ¿qué te pasó? Ay, no, por favor, hasta salió lastimado. Ya está sangrando, Francisco. Esto no se puede permitir aquí. Por favor, producción, no quiero que nunca vuelva a suceder algo así. Esto sí me molesta muchísimo. Pásenme, por favor, un papel o algo. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? Ahorita, por favor, llévenme a Protección Civil, ¿sí? A mis especialistas, ¿qué consejo? Véganse para acá. Se sienta muy lejos allá. Vénganse para acá. ¿Qué consejo le podemos dar a Francisco? Vénganse, vente para acá, por favor. Ay, no se te va. ¿Qué consejo le podemos dar a Francisco? Porque, sinceramente, pues, lo que es obvio está muy afectado. Y como le dije a mí, lo único que me importa es que le esté bien. Pues, por lo pronto, Francisco, vamos a empezar un manejo de intervención en crisis. Esto es una especie como de un duelo, es una pérdida, es una doble pérdida. Yo sé que ahorita no hay palabras que te consuelen. Yo sé que ahorita está todo tu mundo revuelto. Pero vamos a encontrar la calma. Y digo, vamos, porque me sumo, no vas a estar solo y vas a tener mi apoyo, absolutamente. ¿Algo que quieras decir, Francisco? Sácalo. O sea, ya solo estamos nosotros. Pues, pues, me siento como que ni siquiera encuentro la manera de sacar esto, ¿no? Como que es un shock muy fuerte. Y aunque quiero llorar, como que siento que me voy a desbordar o no voy a poder controlarme. Y necesito, no sé si algún día llegue a perdonar a mi hermano, no lo sé. Clau, a partir de ya, ¿te puedes hacer cargo de Francisco? Por supuesto. No sé si exista alguna institución, alguna clínica, algo, donde él se pueda ir. No sé cómo sea esta intervención en crisis de la que hablas. Lo desconozco, sinceramente. Yo se la voy a dar directamente. Le voy a estar citando en el consultorio. Sí van a ser por lo menos dos, tres sesiones a la semana, ¿sí? Y ya iremos viendo si necesitamos la intervención y el apoyo de un psiquiatra. ¿Pero él no puede regresar a esa casa, por lo menos por ahora? Idealmente no. Idealmente sí sería... ¿Te lo puedes llevar a tu clínica? Claro. ¿Desde ya, desde aquí salir a la clínica? Por supuesto. Por supuesto. Totalmente. ¿Tú estás dispuesto a recibir esta ayuda, Francisco? Sí, sí quiero recibir. Pau, habíamos platicado ya con la cabeza fría y una vez que Francisco tome una decisión, ¿te encargo que lo acompañes en todo este proceso legal? Claro que sí. Y Francisco, quiero hacerte una pregunta. ¿De verdad quieres hacerte cargo de ese niño? ¿Lo quieres? Porque si es así, vamos a pelearlo juntos, ¿ok? Yo creo que primero Francisco tiene que poner su cabeza en orden, su corazón en orden. Y una vez que ya estés más claro, no sé si estoy en lo correcto, ya puedes tomar esa decisión, pero que sepas que sea lo que sea lo que decidas, aquí estamos para apoyarte. Muchas gracias, Gaby. Ok, entonces, quiero que eso lo sepas. Muchas gracias. No, no estás solo. Es momento de despedir el programa y te voy a pedir que te vayas con Clau, ¿sí, Francisco? Pero no te vamos a dejar solo, no te vamos a dejar solo, no estás solo, ¿eh? No estás solo, no estás solo, no estás solo, vete con Clau, ¿sí? Sí, confía en que Clau te vaya. Producción, primero que lo cheque Protección Civil, por favor, y luego que ya se vaya con Clau, por favor. Sí, que lo checamos. Sí. Ay, qué fuerte. Imagínate. Ok, pues así despedimos el día de hoy, este programa, con un foro vacío, pero pues con la certeza de que lo vamos a ayudar a salir adelante de esto. Gracias. Y quiero que ya en casa tomen en cuenta todo lo que pasó aquí, todo el daño que puede hacer un secreto, una mentira, por supuesto, y que se lo piensen dos, tres, cuatro, diez veces antes de decir, no, mejor me lo callo para no hacerle daño. Nos vemos en un próximo Asuntos de Familia. Bye, bye.